Hola Claudia, qué linda. Mi nombre es Dulce, un placer conocerte Dulce. Dulce, ¿verdad? Sí, para Entertainment Affair. Mucho gusto Dulce, estoy feliz y muy emocionada porque tengo muchos estrenos y estoy haciendo proyectos muy interesantes y todos son bien diferentes. Entonces, estoy feliz, la verdad, me siento muy afortunada y agradecida ahorita con la vida por todo lo que está pasando y por todo lo que está a punto de pasar. Y los estrenos, este estreno en especial del Refugio, es uno muy importante para mí porque creo que es algo que no se ha visto en televisión de habla hispana. Tiene una calidad maravillosa, me fascina mi personaje, me encanta interpretar a Victoria, a una mujer fuerte, una mujer valiente, sensible también y vulnerable por otro lado. Entonces, esto hace un personaje complejo, rico, humano, con el cual yo creo que cualquier mujer en cualquier idioma, con cualquier nacionalidad se va a poder identificar. ¿Sabes lo insólito? A mí me dejó pensando mucho la serie porque te pones a pensar, ¿será real lo que estamos viendo en televisión o es lo que quieren que pensemos? ¿No? Porque la serie muestra que están sucediendo cosas, pero los protagonistas o los personajes solo lo ven sucediendo en las redes, en el televisor. Están a la ventana y todo se ve tranquilo, sí. Ajá, ¿nos está dando un mensaje esta serie? ¿Nos quiere dar un mensaje sobre el inacto? Sí, claro que sí, nos hace pensar totalmente. Bueno, dicen que el viaje a la luna fue totalmente falso, ¿no? Hay esa teoría que dicen que todo se filmó en un estudio y que realmente nunca pisaron la luna y que todo fue para distraer porque estaba saliendo de la guerra. Bueno, vete tú a saber, ¿no? La cosa es que sí, lo que sí nos presenta es un mundo con el cual nos podemos relacionar mucho porque justo venimos saliendo de una pandemia en donde no sabíamos realmente qué creer. estábamos siendo amenazados también por algo que no conocíamos, no sabíamos a qué fuente hacerle caso, qué noticias buscar, quiénes nos daban confianza como para saber si realmente eso era lo que estaba pasando y qué medidas podíamos tomar al respecto, ¿no? O si de plano lo mejor era apagarle y esperar a ver que todo estuviera bien ahí en la casa, que no llegaran a asaltarnos o a invadirnos o a... O no ver las noticias para no tener miedo, ¿no? Pues sí, la cosa es que, bueno, en el caso, por ejemplo, del refugio, aunque no hubieran visto las noticias, cuando las cosas están pasando hasta ese grado, ya llega a ti, llega a tu casa, ¿no? Es algo que no puedes escapar y ya no te sirve ni siquiera de nada ver las noticias, ya lo único que quieres es sentirte seguro, buscar un refugio en donde te sientas seguro. ¿En qué crees tú, Ana Chauro? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Crees en extraterrestres? ¿Crees en fantasmas? ¿Crees en energía? ¿En qué crees? Todo eso. Creo en los... Creo en la vida extraterrestre, creo en los extraterrestres. Yo a mí me ha tocado ver... Me tocó ver una vez un ovni. Me tocó... Me ha tocado tener experiencias con espíritus. Cuando estaba filmando el Padre Amaro, me tocó un espíritu que entró, o sea, alguien que entró a mi cuarto, prendí la luz, no había nadie. De repente me tocó el hombro, claramente demostrándome que sí estaba ahí. Al otro día, yo no tenía... Porque dices, dejaste influenciar por algo que... Yo no tenía la menor idea que en esa hacienda habían colgado a más de 200 personas en épocas de la Revolución Mexicana y que mucha gente, muchos de los huéspedes, les tocaba escuchar cosas, ver a personas, platicar hasta platicar con personas que realmente era la energía que estaba ahí. Creo, obviamente, en la energía. Me fascina el biomagnetismo, la teleenergética. Bueno, estoy metida en todas estas cosas. Y aparte... ¿Es un extraterrestre? No, no vi un extraterrestre, pero vi un ovni. Vi un objeto volador no identificado, que era un óvalo metálico que estaba mucho más cerca que la luna, como del tamaño de la luna, pero mucho más cerca que la luna, que estuvo como por cinco minutos ahí nada más estático. Luego hice unos pequeños movimientos erráticos y se fue al espacio. Y aparte, bueno, creo en la energética. Esto que me decías, aparte de lo sobrenatural, que si creía en la energía, absolutamente creo en la energía y en la intuición, porque la intuición se basa en la energía. ¿Qué energía sientes? Como le decimos en la vibra, ¿no? Y la sensibilidad que puedes tener, porque eso te salva de muchísimas situaciones, o te ayuda a confiar también en ti misma y te alienta a entrar a otras situaciones, ¿no? Ana Claudia, para despedirnos, encárganos en dónde te podemos estar viendo. Claro que sí. Bueno, te platico de todos los proyectos rapidísimos, o nada más de este. Como pueden ver en Star Plus, está ahora el galán, la temporada uno. Ya terminé de grabar la temporada dos, que viene despuesito de la uno, que la dos está padrísimísima. Sí, 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 sí. Les gustó tanto mi personaje en la temporada uno, que en la dos soy el personaje protagónico, junto con Humberto Zurita. Sí, está increíble. Terminé una película a principios de este año, que se llama Cuando duerme conmigo, con Eric Elías, que se va a estrenar a finales de este año, me parece. También el año pasado hice Misión Peligroso, una película, una comedia, thriller policíaco de los setentas, en comedia, que hice con Andrés Almeida. Viene también el estreno de la película de Soy tu fan, que es esperadísima en México, puesto que marcó toda una década realmente, toda una generación, diría yo. Estamos preparando más proyectos interesantes acerca de este equipo, de esta historia. Tengo, acabo de terminar otra película junto con Bruno Vichir. Sí, tengo, ya sé, son un chorro de cosas. ¿Qué le haces? Pero todos los proyectos, lo que más me gusta es que son totalmente diferentes, mis looks, me he encargado de cambiar físicamente y caracterizarme de una forma distinta para cada personaje, que no digan, ay, ¿cómo? O sea, sale igualita, ¿no? Así que vienen muchas cosas y está padrísimo. Se mira es preciosa y les encargamos al público el 23 de junio en pantalla El Refugio. Claro, y El Refugio que este 23 de junio se estrena en pantalla, así que no se lo pierdan, por favor. Un placer haberlo platicado contigo. Gracias. Gracias, igualmente, hermosa, que estés bien.